El Ayuntamiento de Benidorm gastará 12.559,25 euros para arreglar los daños ocasionados por el Low Cost Festival de 2013 en el césped del Guillermo Amor. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Antonio Pérez, ha mostrado su malestar por lo que ha definido como falta de transparencia y mala gestión por parte del equipo de gobierno que deberá hacer frente ahora a un gasto extraordinario de 12.559,25 euros para poner a punto el césped del Guillermo Amor. Pérez recuerda que su grupo en septiembre pasado ya exigió que la empresa organizadora del festival corriera con los gastos de reparación de la cubierta vegetal, pero que el gobierno de Navarro y Amor les contestó entonces que no había desperfectos de consideración y que los arreglos corrían a cuenta del contrato de la empresa de mantenimiento. Lamentablemente, cuando han pasado unos días de la firma del contrato del Low Festival, se autoriza el gasto extraordinario que habrá que sumar a los 104.000 euros que se gastó en 2013 Benidorm en el cuidado del césped de su campo de fútbol. En septiembre del año 13, desde el Partido Popular ya veníamos exigiendo que fuera la empresa que organiza el festival entonces Low Cost la que pagase los desperfectos del campo de fútbol de folletes del Césped. Y aquí aparecen las respuestas del concejal de eventos, Colorado Landez, el cual entonces nos dijo que no había ocasionado esa celebración del 2013 Low Cost ningún desperfecto de consideración porque en una de las pocas respuestas que ofrece el gobierno a los requerimientos de este grupo de la oposición se nos traslada que no existe aval por parte de dicha empresa para la celebración de ese evento y que los gastos, relativos lógicamente, porque así lo exigíamos específicamente, los gastos del césped del Guillermo Amor, pues estaban dentro de los corrientes, de los gastos corrientes de la empresa que hacía ese mantenimiento a lo largo de todo el año. Acabamos de tener acceso a un decreto por el cual, fechado el pasado jueves, día 29 de mayo, Agustín Navarro aprueba un nuevo gasto, un gasto por importe de 12.559 euros y lo destina a arreglar el césped del campo de fútbol por los desperfectos ocasionados con motivo del low cost festival en 2013. Es decir, yo creo que aquí ha habido además de nuevo una mala gestión del gobierno de Agustín Navarro. Desde el Partido Popular hemos venido defendiendo a capa y espada la celebración del festival. Queremos un festival y si no uno, dos o tres del máximo nivel, del primer nivel que merece Benidorm para atraer o para mantener o para entretener a nuestro público joven. Esa es nuestra decisión, eso queremos hacerlo, pero no a cualquier precio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.